la vida, ¿verdad? Y lo súper o extremadamente pacífico que somos nosotros, los Garinago, los Garinago, hicimos un canto, ¿verdad? Dedicado, dedicado a Miriam Miranda, ya que ya se está reconociendo a nivel mundial el gran esfuerzo que hace por preservar nuestro territorio de aquellos a que lo codician. Entonces, no queremos ser la excepción, y no debemos ser la excepción, de hacerle reconocimiento a ella. Le llevo a Ebarulbe, huye en Ulea. Miren Miranda. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!